En pastos verdes Me apacientas, no necesito nada en la vida Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor Puedo alabarte, yo soy libre Para adorarte, servirte Eres mi todo Tú eres mi Cristo Y mi Señor En pastos verdes Me apacientas, no necesito nada en la vida Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor Puedo alabarte, yo soy libre Para adorarte, servirte Eres mi todo Tú eres mi Cristo Y mi Señor Oh, 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 oh Puedo alabarte, servirte En pastos verdes Me apacientas, no necesito nada en la vida Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor Puedo alabarte, yo soy libre Yo soy libre Para adorarte, servirte Eres mi todo Eres mi todo Eres mi todo Eres mi Cristo Y mi Señor En pastos verdes Me apacientas, no necesito nada en la vida Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor Puedo alabarte, yo soy libre Para adorarte, servirte Para adorarte, servirte Tú eres mi todo Eres mi Cristo Mi Señor Oh, 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 oh Puedo alabarte, servirte Puedo alabarte, servirte